Llego aquí para sostener un diálogo breve en medio de este Día Internacional de la Mujer en que estamos siendo tan halagadas por nuestros compañeros de trabajo como suele suceder y como también aprendimos de la dirección política y gubernamental del país, de nuestro Fidel Castro. Aquí están las mujeres en su puesto de trabajo celebrando, pero activas. Y nuestro secretario del partido, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en Camagüey, Federico Hernández Hernández, quien está justamente vinculado a estas tareas este día, ahora estableció contacto con nuestra emisora para sumarse a la felicitación a todas las camagüeyanas. Se lo tengo en línea ahora mismo y en vivo. Muy buenos días, secretario. Buenos días, buenos días para ti, buenos días para todas nuestras queridas mujeres. Para nosotros es un gusto que usted se comunique con la radio y que quiera dar un mensaje para todas las mujeres. Sí, primero que todo creo que es nuestro deber, en un día tan especial como hoy, Día Internacional de la Mujer, no dejar de, a través de nuestra simbólica emisora, hacer un, para dar una felicitación, un reconocimiento a todas las mujeres cubanas, a las mujeres del mundo, a las mujeres camagüeyanas de manera especial, que tienen tanta significación, que han hecho tanto de historia, que están haciendo presente y sin duda harán futuro en toda la construcción de nuestra inmensa obra, que es la Revolución Cubana. No pocos momentos de la historia nuestro comandante en jefe recibió ese papel insustituible de nuestras mujeres en la construcción de la Revolución. Se ha dicho que la Revolución Cubana es una obra engendrada con amor y es justamente por la presencia significativa y decisiva de nuestras mujeres. Y yo creo que eso todos los días se pone en práctica en el escenario camagüeyano. Las mujeres agramontinas son ese símbolo de historia, son ese símbolo de firmeza, de consagración, de compromiso. También son ese símbolo de cultura, de sensibilidad, de belleza, de talento que magnifica a la mujer cubana. Por eso, un día como hoy, un día tan especial como hoy, yo creo que en la felicitación quizás no se resuma todo lo que significan, pero es también el reconocimiento a lo que hacen, es el respeto nuestro a lo que hacen y la absoluta confianza en que podemos seguir contando con nuestras mujeres para las metas del presente y del futuro. Son momentos muy complejos, pero las mujeres nos alientan todos los días a seguir adelante. en tareas como las que enfrentamos hoy, como las que vienen. Estamos seguros de la victoria porque nos acompaña a las mujeres y así ha quedado demostrado en cada momento de la victoria. Por eso, para todas, y también quiero decirte para ti de manera especial, muchas felicidades en un día como hoy. Muchas gracias. Aquí estaremos junto a los hombres construyendo nuestra sociedad. Ahora las camagüeyanas, los camagüeyanos, estamos todos trabajando allá por el 510 aniversario de la fundación de nuestra villa. Tendremos tareas fuertes, grandes una vez más para hacer que Camagüey siga siendo hermoso, siga distinguiéndose entre las provincias del país. Creo que sí. Tareas como las que están hoy en el programa 510, que nos conmueven a todos de alegría porque es también hacer todos los días una ciudad más linda, más hermosa. Una provincia que sea referencia del país como Camagüey nos llena de ese orgullo agramontino de distinguirnos por excelencia, por el buen gusto y también por saber hacer cosas diferentes. Y en eso está la mano de la mujer. Esa sensibilidad indiscutible, ese talento, esa manera de apreciar las cosas desde lo más profundo y llegarle solamente es posible con ustedes. Por eso muchas felicidades de corazón. Muchas gracias. A nombre de las marianas de estos tiempos, es nuestro secretario del partido, primer secretario en Camagüey, miembro del Comité Central Federico Hernández Hernández, que desde que llegó a nuestra tierra hizo el juramento con el mayor de que sería un agramontino más y junto a nosotros está en estas tareas. Gracias por esa felicitación a nombre de todas las camagüeyanas. Muchas gracias, secretaria.